Es un gusto siempre estar en el Estado de Guerrero, en Acapulco también, estar con el señor gobernador, doctor Astudillo, con la señora Mercedes Calvo. Gracias siempre por la anfitrionía y por toda la disponibilidad de trabajo de este gobierno. Hoy día se están dando los embarazos adolescentes, hoy existe la deserción escolar, hoy los niños mueren de desnutrición crónica, hoy tenemos violencia en muchos hogares del Estado hacia los niños y de ahí surge esta estrategia de atajos. Necesitamos una estrategia para llegar más rápido al objetivo que ya está planteado en la ley. A partir de ahí comenzamos a hacer el diseño de esta estrategia, escuchamos a cientos, realmente cientos y cientos de delegados y delegadas federales en todo el país, discutimos esto con gobiernos estatales, se diseñó una serie de temas en los cuales intervenido, una metodología que estuvimos dialogando en una entidad y en otra y se trabajó, digamos, para tratar de hacer sencillo lo que es muy complejo, es decir, que las instituciones públicas se articulen y que vayan a un punto en particular utilizando el sentido común, porque en realidad las instituciones utilizamos facultades, atribuciones, recursos, presupuestos, metas, tenemos ejercicios presupuestales, pero no ocupamos el sentido común, tenemos que hacer lo que nos dice la ley y de ahí no podemos salirnos de los servidores públicos.